Baby, déjame tocarte, quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu emo no sabe nada, así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa, que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Baby, déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Luz de ti Tú solo déjate llevar Hey, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu emo no sabe nada, así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa, que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Baby, déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Luz de ti Tú solo déjate llevar Hey, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar Hey, que pa' luego es tarde Tú solo déjate llevar Yeah, yeah, yeah Lili, pétalo de champaña Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu emo no sabe nada, así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Baby, déjame tocarte Quiero confesarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú eres ti Tú solo déjate llevar Hey, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar Tú solo déjate llevar Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu emo no sabe nada, así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Y yo sigo esperándote Y yo sigo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Y como Kalimba, no sé qué hago buscándote Baby, déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú eres ti Tú solo déjate llevar Hey, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar Yo no buscaba nada, pero a ti te encontré Tu emo no sabe nada, así que olvídate de él Solo somos tú y yo, apaguemos el ser Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Pero quiero comerte Y yo sigo esperándote Matándome como loco, deseándote Viendo tu foto, imagino devorándote Como Kalimba, no sé qué hago buscándote Baby, déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú eres ti Tú solo déjate llevar Hey, que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevar Tú solo cerr9 Tú solo déjate llevar Pía Llele Me traigo pa' en bañar y bailar Compré pa' en tu demo